Hola, camaradas. No sé si estaré grabando este episodio, espero que sí. Es una prueba que voy a hacer haciendo que se grabe con ventanas sin bordes. No porque el juego vaya precisamente mejor, sino porque al menos me libraré de algunas cosas. Decir por cierto que nunca entendí para qué era la Z, la verdad. No entiendo muy bien cómo no dices, vamos a salir de aquí. La Z no la entiendo, no sé para qué es, la verdad. Tendrán sobre los obstáculos. Si necesitas más agua, los boosters te pueden acelerar sin problemas. Por aquí no hemos estado antes. Ahí sigue habiendo como veis estructuras de estas por dos partes, aparte de por los lugares principales. Pero es raro, esto es una antena de comunicación, es raro que no esté aquí nadie, pero bueno. Vamos a seguir con la misión que estábamos, antes de nada. Me hace gracia porque la mejora es... eso de lo que habéis visto es una mejora, ¿vale? Por cierto... ¿Aquí hemos entrado? No, no podíamos entrar. Pues vamos a bajar con la Norman, no vamos a tener que volver a subir a pata otra vez. Sí, muchas gracias. Muy amable, Sam. ¿Qué? El Pathfinder. Ese cuerpo... El scan puede ayudarnos a resolverlo. Los niveles de radiación han espicado, Pathfinder. Lo de esta misión no la entiendo muy bien. Si se lo soy sincero. Nice. Vamos a una estación de investigación y ver lo que tenemos. Trabaje. Eso es... Si consigo que no se mueran, escanear a los bichos esos y al bicho grandote que no hemos podido escanear y todo eso. Coloca el colgante. El camino del héroe. Vale. Escanea. Identifica a los muertos. A ver, yo escanearía a los muertos. Pero si me dicen dónde granices están. O sea, yo no lo sé, por cien se me puse. No sé si me entendéis. A menos que haya más base de estos por aquí. Por aquí hemos entrado. Sí, por aquí hemos entrado. No había muchos cadáveres ni nada. Por aquí tampoco. Se nota, ¿no? Que esto es un área de repostaje, por cierto, pero bueno. Estamos en... Estamos en las mismas. Yo no he visto nada, ¿sabéis? Entonces... Hasta que yo no vea ningún otro cadáver no os puedo decir... Mira, oye, pues es aquí o es acá... Etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, cuando veamos un cadáver en una de sus bases, pues iremos y punto. Eh... Otra cosa, no hemos terminado de hacer eso de aquí. Vale, así que vamos a teletransportarnos. Ahora que podemos. Y vamos a terminar la misión principal, porque ya realmente no podemos hacer mucho más. Lo que vamos a hacer es que todo lo que estamos mirando podría cambiar. Me gustaba esas pinturas de visión de los futuros EOS. Los árboles, los ríos, los bosques... Me pregunto qué será realmente en la línea. ¿De tus estornos de muerte serían bien? Más de la tecnología de la remanente de PB. Los árboles han sido desplazados en este lugar. ¿Se supone que es por arriba? No lo entiendo. No, no lo entiendo muy bien. No lo entiendo. 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 No sé por qué no me dejaba ir por ahí, pero bueno, vamos a ir por aquí y ya está. Un poco extraño me parece Completamos esa parte Por cierto, vamos a meter al coche Porque yo creo que se está muriendo Se sigue muriendo Que se quede aquí un ratito Que recargue las cosas Y mientras nosotros vamos a terminar de aquí Como veis, incluso las zonas Donde hay minerales se quedan plasmados El hecho de que no hay más minerales en azul Así que está bien para saber Qué zonas hemos ido Y a cuáles no Realmente todo lo completo se queda en azul Pero bueno, vamos a seguir Vamos a completar esta de aquí Que es por allí Aquí había algo para escanear a estos bichos A estos creel O kick Como le dices, lo llamen Saltando, saltando Llegamos a todos lados Y por cierto Aunque realmente deberían llevar casco Por como es el juego Tiene una opción Que te permite no tenerlo Porque a lo mejor alguna persona dirá Pero por qué no lleva casco Se va a morir No Llevarlo lleva Solo que lo tengo ocultado Para que se le vea la cara Es verdad que no es lo más normal Pero bueno Ya veremos de hecho Mucho más adelante En algún otro episodio Todo Eh, ¿qué? Ah Es para que me dejan Venir aquí Otro cadáver Ah, no Platino Por cierto No habíamos explorado lo que era el platino Pero realmente el platino No es que venga de nuestro mundo Sino que puede estar en muchos sitios más Pero es curioso Que a una galaxia de distancia Siga habiendo platino Pero si ya había Garaveteado todo Esto es más de Peavy también Estamos enviando otro nuevo rayo Lo que sea que lo hiciera Veo pasos que se acercan Todo el mundo Los monólogos están resonando ¿Contacto de QEC? Bueno, lo que sea Debería estar conectando Lo hiciste bien Continúo haciendo más Un horito de estos Pequeñejos Supongo Sí Veis, ahí está Eso ya os digo Hasta que no activemos el tercero Supongo que no se activen esos Porque ya hemos visto Que antes no se han activado Así que El tema es el siguiente Que aquí solo había una persona Y me cabrea bastante Está de los componentes Que vuelva a estar activo Un poco extraño Pero bueno Y bueno, pues nada más Vamos a Vamos a terminar ya Para que haya más atmósfera Para que me permitan ir por más sitios Ahora no Tenemos que volver después al planeta Pero bueno Cuando volvamos Ya veremos Que han cambiado cosas Y todo eso No he hecho nada fuera de cámara Porque realmente quería acabar Porque me he dado cuenta De que o acabo O no hay manera de De seguir La tercera está por ahí Podríamos ir aquí Perfectamente Yo creo Vamos No lo sé seguro Pero creo que sí Así que vamos a ir a ese de ahí Para ya tener Otro punto de acceso rápido Para cuando nos haga falta Ahí está el límite del mapa ¿No? El límite artificial Depende de la zona De hecho Porque Bueno No es realmente un límite artificial Es un escudo Creo Era Había una base Creo que por aquí Que tenía un escudo Vamos Es lo que venía A ir diciendo Y es por aquí dentro ¿Verdad? Creo ¿Verdad? No, 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 no. ¿Y? La Basin de Fairwinds. ¿Cuál es la radiación en la zona? Un poco de esperanza. Podemos trabajar con eso. La ubicación del puesto. Pero la ubicación del puesto ya veremos en otros sitios que no podemos hacerla a menos que pasen cosas. De hecho, hay un problema aquí y es que el primer puesto obliga a que el resto sean igual. Quiero decir, si tú el primer puesto, que normalmente tú pondrás científicos o soldados, dependiendo, o militar o tal, hace que el resto también sean de esa índole, que sean científicos, que sean militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? A la hora de hacerlo. Yo, el episodio de hoy será ir a dentro de las ruinas, o espero llegar a poder llegar dentro de esas ruinas. Y cuando lleguemos, pues... Activando la instalación de la instalación automática. Ya la están poniendo desde aquí. Es un poco extraño, pero mira, oye. A ver si nos libramos. Las zonas mineras han sido añadidas a tu sistema de sistema de navegación, Pathfinder. Que de verdad, te va a hacer bastante gracia. El sitio 1, chicos, también estaban interesados en los Monoliths. Aquí había gente, y aquí habrá una misión secundaria. De hecho, de alguien que no vuelves a ver en tu vida. Pero bueno... No. No. Data key. Specialist engineer Aman Qathari. Chased down by what he was studying. Personnel deaths were not recorded. The chief engineer halted reports to the Nexus. Sounds bad, but nothing on EO sounds good. Hm. Si vemos aquí, eh... Toda la zona es rica, ¿vale? Toda es una amplia zona. Porque aquí ya veis, zona minera básica. Y zona minera básica. O sea, estamos hablando de cosas... Pues como dice el nombre, muy básicas. No van a tener grandes... O no deberían tener grandes cantidades de nada. No me gusta mucho el tener que... Joder un poco la marrana. De tener que subir y bajar todo el rato. Pero bueno... Es lo que toca, ¿no? Un poco. Un poco. Más botas remnant. Estas no parecen hostiles. Furece. Ya sea atacarles o lo que sea. Como atacarnos. Pero ya hemos visto. O sea, en cuanto nos han escaneado nos han dicho... Oye, que estos son malos. Ahora hay que matarte. Vamos. No hay más enemigos, por favor. No hay más enemigos, por favor. Que conste que el punto débil de estos tipos es la parte roja, pero ya veis que a veces funciona y a veces no. Es la parte roja porque es de donde disparan, básicamente. Yo detecto un alto nivel de encryption remnant. Aquí, Pathfinder. Para continuar, tú quieres... Lexi, hay otro colonista. Tienes muchos. Bien, envíenme su información. Ah, que hay otro de la colonia por aquí. ¿Dónde está? ¿Qué tenemos aquí? Parece que hay que recortar los paneles que arriesgan desde el piso. Eso puede venir de fácil. Pavlov, Amira S. Sí, lo he entendido. Gracias, Ryder. Sí, buen trabajo, Ryder. Vale, pues esto está. Este de aquí. Y vamos a por los demás. Que por aquí debería haber otro, pero bueno, se puede subir desde el otro lado, así que... Tengo que usar la interfaz que controla esto. Como veis, todo esto es chacharra, pero seguramente se venda bastante bien, así que bueno... Aquí vuelve a haber solo dos. Aquí vuelve a haber solo dos. Pero ahí hay cien de tecnología, lo cual está muy bien. O no. Esos suelerían ser cien de tecnología, pero no sé por qué son tampoco ahora. Y esto es básicamente un sudoku. Vale, esto es un sudoku, pero con símbolos. Así que la solución más obvia es decir, a ver, ¿cuál no se repite? Este se repite, este se repite, este se repite y este no. Pues ya está, ya sabemos... Ya sabemos además que aquí deberá ir este de aquí. Y en este campo, porque en todos tiene que haber lo mismo, ir a este. Pues ya sabemos todos estos. Pues bueno, como cualquier sudoku, pues vamos explorando las posibilidades. Es decir, ahora mismo, como aquí solo queda uno, tiene que ser este por narices. Aquí, idendelienzo. Y aquí pues quedan dos, pero como no puede ser este... A ver... No puede ser este de aquí, porque está... Tiene que ser el otro. Y esto estaría así. Y ya está, tenemos seis anuladores. Eso seguramente los utilizaremos para los más grandes, ¿vale? Ya está. Los monólogos están en línea y conectados con... Algo está en el mar. Este podría ser el cambio que estamos buscando. Te encuentro ahí. No hagas nada sin ti. Aunque máximo unos meses? Tiene que subir esa. C수. Se caiga solом帶, ¿por qué? ElMP creo que está tan tanineada para los lados de los lados. Tiene que ser una olación para las ruedas para los lados de los lados. Tiene que ser una olación para... ElMPON Tenemos que perder para que nolinear tus lados de los lados. ¿Es solo yo o el Duqueque parece que aparezca en todos los lugares que nos encontramos? Hemos encontrado la tecnología remnente. Solo pensaba lo mismo. Es un poco extraño. Muchas gracias, pero es lo que ya llevo haciendo un rato, porque esto es un impulso, pero vale. ¿Veis? Aquí está el 1 de 10, por ejemplo, de criaturas. Para mostraros lo que antes os estaba diciendo. Y ahí se está levantando algo, por lo que se ve. No, no, no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya hemos hecho suficiente aquí. Litio, 10 de investigación de no sé qué. Por cierto, cuando volvemos a la nave tendremos que... Hacer otra cosilla, pero bueno. Ibi creo que estará por aquí. Aunque no me acuerdo. ¿Eh? ¿Ana quién? Ha dicho algo de Ana cuando hemos pasado por aquí. ¿Habrá algún cadáver? No lo parecía, la verdad. No sé. No sé. No sé. Aquí de momento no parece haber nada. A lo mejor más tarde es importante para algo. Pero de momento... No hay... No hay... No hay del Paraguay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Si no, prepara para nadar. Ya os digo, yo no me acuerdo de cuál es el botón de iluminar. Si lo hay, si lo hay no me acuerdo. Y aquí nos permiten cambiar un poco las armas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Vamos a utilizar el Falcon. Ya vemos que de todas maneras, para lo que viene siendo... ...nosotros... ...no hay casi mejoras. O sea... ...estamos las que... ...son las que son... ...un punto. No tenemos el sentido del hecho de que... ...de que llevemos otro equipo, la verdad. Llamar a Lian, ¿no? En el último momento sería un poco extraño. No, no, esto no puede ser correcto. ¿Tiene todo ese fanfare para un espacio vacío? Hay algún secreto aquí. Hay que haber. Haz tu... ...papá en tu espada. Por eso... Oh, estás bien. No hice nada. Eso es un largo camino. No puedo decir cómo... No puedo decir. Eso no puede ser presión de aire. ¿Electrostático? Ah... Gravitación. Oh, tu idiota, PB. Eso no era la puerta del frente. Esto es... Deberte saber. ¡Hey! ¡Eh! ¡Electrostático! Tiene que ser como un well de gravidad. Pero ¿dónde está nos llevando? Me gustaría saberlo. Ahora, esto es más como... Parece como un búnker. O un baúl. Lo que sea que lo llamas. Los controles para ese procesador de atmósfera podrían estar aquí en algún lugar. Vamos a verlo. Nada puede ser importante. Vamos a ser thorough. No es lo que estamos buscando, pero es worth obtener un registro. Cuidado tus dedos. Puede haber cajas. Tengo que detectar. Lo que he dicho antes. Mira ahí. ¿Ves eso? Puede ser datos o fragmentos. ¿Tienes algo? Hay el otro que va a ir a través de toda esta tecnología. Imagino la ingeniería que eso llevaría. Creo que ese well de gravidad funciona en revés, también. Entonces tenemos un camino fuera. ¿Estás no dejando ya, ¿no? No hasta llamar a los procesos o controles. Solo el poder mínimo. No creo que ha trigger el procesador de atmósfera, pero... El flujo está pasando con el flujo. El flujo está pasando en la parte del flujo. Podría generar poder de emergencia. Tu escaner tendrá más detalles. ¿No son oídos de cualquier cad. Tal vez no pueden entrar al baño. Pero tú puedes. ¿Esto va a recibir su atención? Llego que yo. Yo veo el flujo, Sam. Lo que sea que sea, se suelta fuera del cuarto. La frase recuperada. Debe leer para acceder. Esta consola se conecta a las instalaciones de la superficie. Entonces debe controlar el procesador de atmósfera. No hay glyfos. Se ve muerto, o en la parte de este lugar. El conduit fluido le lleva a esta consola, y más, en el baúl. Entonces, si seguimos esa conduit, puede llevar a el sistema de deslizamiento. Estamos tan lejos, que no puedo ver la parte de la caja. Estas cosas de patrón de datos son increíbles. Si estoy correcta, cada uno puede guardar cientos de cosas. Otra gravedad. Y... eso es nuevo. ¿Qué es? ¿Un símbolo de autoridad? ¿Una clave? Es fácil especular con Remnant, pero necesitamos más factores. Hmm. Voy a ver lo que puedo encontrar en esta belleza. Tal vez por esta forma. Lo que sea que tenga este lugar en el lockdown, es de esta forma. Hago mi mejor trabajo solo. Si te fijas el baúl, investigaré el relic, y juntos, descubrimos este lugar. No ves muchos videos de horror, ¿no? No tenemos ni idea de lo que está ahí. Y nunca lo haríamos, si perdemos algo, porque estamos en un grupo. Estos 45.8... ¿Qué frecuencia es esa? No. 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 No sé quién. Nos leemos, Pepe. Estén en contacto. No interfección detectada. El baúl no puede ser retirado manualmente. Casi nos mata el hecho de que hemos estado cerca. Bueno, vamos a seguir el mapa Porque tampoco podemos hacer mucho más No es como otras Que ya veréis que son un poco más enrevesadas Esta es relativamente sencilla Por aquí tenemos que ir luego Que no se nos olvide Seguimos a este lugar A través de una roca sólida Mira el cilindro Estas cosas de la estrella deben estar Abrañándolo Parece que un blaseo Eso puede ser fácil Wow, ¿qué es ese líquido? No puede ser clasificado El único camino a través es hacia él Un aloe no conocido en otros materiales La composición se refiere a OmniGel Quizás es el fluido y el conduit Es muerto Nada Nada Es industrial ¿Para parte de la construcción? Así que no Esta vez Echarse un chapuzón No es la mejor idea Que podríamos tener Eso ya os lo aseguro No obstante Es extraño Porque hay algunas puertas Como veis aquí Que nos llevan a sitios Donde no deberías ir Supuestamente Parece que en la construcción Esquivel Las instalaciones Estudiantes 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 Cuidado, recuerda que hacen otros remnant. A la guardia, ¿no? No ha sido una pérdida de tiempo porque hemos conseguido puntillos y tal, pero bueno. Ahí vemos puntos azules, eso significa que son... Realmente, tengo la sensación de que si pasas muy rápido antes de que te escaneen, tengo la sensación a veces de que no creo que ni siquiera te trate como enemigo, porque no sabrían que eres, ¿sabes? Entonces, lo que sea que ese líquido sea, necesitan un aqueducto de todo. Hace dos aqueductos, al menos. Hace solo cruzado uno. Como veis, siguen siendo nuestros aliados, de momento, pero por el simple hecho de que no nos han visto. Entonces... Por aquí no podemos pasar de momento. Habrá que esperar, supongo que para después, para la huida, no lo sé, la verdad. Casi me mato. Obviamente no tenemos por qué pasarlo todo destruyendo, ¿no? O sea, podemos perfectamente pasar de ellos completamente. O podemos destruirles y ya está. La opción más sencilla, de hecho, es destruirles por el simple hecho de que no quitan demasiada vida, incluso en locura. Recordemos que estamos en locura, a menos que me haya equivocado y lo haya puesto en fácil, lo cual no. Así que realmente estamos yendo por todos los sitios que podemos ahora mismo. Al menos... Al menos yo, por lo que yo veo, creo que estamos yendo por todos los sitios posibles. No lo sé, si me estaré dejando algo, ya me lo diréis. Es enorme, o sea, minaza estructura. Tened en cuenta que estamos dentro del planeta, ¿vale? Siempre, en todo momento, tenéis que estar... Tenéis que tener en cuenta eso, ¿no? Que estamos dentro de un planeta, no estamos... No es que el planeta sea hueco, ni mucho menos. Aquí veis que es una cueva, simplemente. Solo que... Pues ya veis, hace 600 años supuestamente estos no existían, ¿no? Según nuestros escáneres. Y mirad, hace 600 años lo que han construido, o sea, es increíble. Como veis, este arma es bastante distinto a la otra que teníamos, es otro fusil. Dispara una especie de... Granadas. Obviamente los combates duran tanto porque estamos en locura, ¿eh? O sea... ¡Gracias, gente! ¡Bien! home Atacara allergic pu positivo Todo esto para un procesador de atmósfera. ¿Qué es este lugar? Esto no lo vamos a encontrar en todos los planetas semihabitables. Y seguramente esté por todo el clúster, como mínimo por todo el clúster. No sabemos si por toda la galaxia. Nunca lo sabemos, ¿no? Gracias a Ea. Pero es muy, muy interesante. A mí al menos me interesa mucho la historia de estos tíos. Sobre todo la historia de estos tíos. Porque los segadores realmente... Ese fluido podría ser lo que mantiene este lugar. ¿Qué son esas pirámides? Deberían ser enormes. Cuidado. 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 No los dejan entrar. De hecho nos ha dado un mensaje de error. Cuidado. 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 Si te mueve. Si te mueve. ¡Gracias! Incluso ahondando al objetivo rebotan y en su culo explotan, así que así vamos. Y ya está. Bueno, falta uno por ahí. Ya está. Ahora sí. Seguimos avanzando. Vamos a coger munición. Y a seguir avanzando un poquito más. Ya vemos que... No se andaba... ¿Saben quiénes sean los que lo construyeron? Porque nunca te lo dicen en este juego. Yo creo que lo estaban esperando para o bien una expansión o bien otro juego. Yo creo que realmente querían hacer otra... Otra... ¡Pibby! ¡Writer! ¿Esta bolsa de relic que encontré? No es un símbolo de autoridad. El Remnant todavía me ha disparado. Voy a probarlo con uno de esos patrines de datos que vimos. ¿Es una buena idea? Nada de venturo. Nada de ganar. Ya, ya. Ya, ya. Esa es una manera de acelerar una habitación. El procesador de atmósfera que encontramos antes no necesitaba todos estos pasos. El papá solo interfazó con ello directamente. No. La intervención directa era necesaria en ese caso, pero claramente no sabía. Todo es ser así, pero no es el creepo europeoahol. Puede ser otro pipeline de gravido. El buro ha sanado. Quesito, reposición! No, se puede usar el conduit porsomegi por el poder, mismo como antes. Lo es lo mejor que el primero es del enlace, al lado. ¡La veamos conmuitos! ¡De por supuesto! Vamos. Qué pequeño jajos. No, no, no. ¡Locada contra los hostiles! ¿Estás seguro que esta caja no va a abrir en nosotros? ¡Pero seguro! ¡Focúrese en la redna! El conduit se despegue y va a través de cada una de las dispositivos. En el centro de la caja, se completan el circuito y la caja que abriquen. Si nos trae a la caja de la caja de la sistema de la caja, ¡vamos a probar! Me gasta por haber dado un motor mal, ¿eh? Vamos a bajar ambos esos consoles y completar el circuito. No es bueno. ¡Locada contra los hostiles! ¿Por qué hemos cabreado a estos realmente? Esto es lo que tenemos bloqueado. Ok, vamos a bajar ambos los consoles y completar el circuito. ¿En esto? ¿Para que ese es el video? No, no es así que lo llevamos a propuesta, ¿no? ¿En este caso no? Nos vemos en el centro, ¿no? Hemos descontado de solo los consoles. y completar el circuito. Que conste que no estoy muriendo por todas las ventajas que me puse antes de empezar la misión, no por otra cosa. No, 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 no. Ahora ya puedo reanimar a estas dos, con tranquilidad, porque solo queda ese, pero... Y veis, o sea, lo que os estaba diciendo, que realmente la hemos cagado al pulsar ese botón. La he cagado. No, 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 no. Lo menos técnicamente se podía hacer antes, ahora ya no lo sé, pero creo que antes sí que podías controlar esas torretas mediante cosas así. La condición se despegará. No aguantaba mucho más, pero bueno. 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 Pero bueno. Parece ser que no hemos acabado. Parece ser que vamos a tener que seguir bajando, pero bueno. ¿Cómo es este lugar? No. ¿Cómo es este lugar? Los números radiación indican que el baúl ha estado fuera de la línea por varios cientos de años. Sí. A partir de la época que el Scourge apareció. No puede ser una coincidencia. ¿Para que el Scourge es por eso que toda esta tecnología se abandona? ¡Dios! El condición se brilla una leque. A la parte de la consola. Si intentes interfaz, te pierdas las manos. Y no fluido significa no poder. ¡Dios! Tal vez por eso esos dispositivos... Los puestos arriba arriba se despegados. No volvemos ahora. Hay alguien que tiene que ver el baúl. Un baúl y tal vez una herramienta de papel. Nuestros científicos le gustan en todas partes. ¡Ryder! ¡Aquí! ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? No puedo llegar a trabajar. El condición se brilla. ¡Hey, espera! Los observadores usaban frecuencias extrañas laseras para pegar la puerta rompida. Puedo enviar las frecuencias a tu herramienta de Omnitool. ¿Para que pueden apagar el condición? Y... Recibido. Les daré una grabación. El sistema está respondiendo a esas frecuencias. Solo un trabajo de pato, pero debería mantenerlo. ¡Muy bien! Si se establece, esa consola debería funcionar ahora. Parece que funcionó. ¡No hay incluso una briga! ¡Eres un maldito, Ryder! ¿Dónde vas? Tenemos que estar cerca del sistema de deslizamiento por ahora. El primer uno obtiene la gloria. Seguiremos. Vamos a ver si hemos apagado un camino fuera de aquí. No es muy lista, eh. No es muy lista, es demasiado impulsiva, la verdad. Pero bueno, al menos hemos ayudado, la hemos ayudado, así que bueno, pues nada. Ya nos ayudará ella en otro momento. Vida. Vida. ¿Vadieras mirar? No hay dónde ir pero abajo. Parece que no querían a alguien entrar aquí fácilmente. Cuidado a tus pasos. Todavía está una caja larga. Espera... ¡Lance! ¿Todo el camino aquí? ¿Todo aquí? Eso es... extraño. No luz, no agua. Todos deberían estar muertos. El planeta es una tierra, pero quizás solo son hartos. El sistema ha quedado en mí. Tienes más información. Parece que estarán cerca. Qué susto. Pensaba que estaba desesperado. ¡Company! 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 ¡Ah! Ya vemos que sus rayos hacen más daño cuanto más tiempo estamos expuestos a ellos. Ya vemos que están también presentándonos cara. ¡Será 싶ena! ¡Muchas! ¡No! Sin... Sin... ¡ife! ¡ Cancer... que hay alguien más si estos combates están siendo durillos están siendo largos también por por todo no me gustaría acabar en este episodio pero la verdad es que voy a tener que recortar parte de él para que veáis todo lo que quería que vierais voy a tener que ir cortando no 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 todavía puede haber cualquier cosa aquí no 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 bien está bien está bien остановa de decir que está bien, nos dejamos de aquí Sí, la verdad es que no hubiera estado tan bien si nos hubiera tocado enfrentarnos contra todos esos y aún encima rodeados, ¿no? Pero bueno, se nos ha abierto la posibilidad de esta consola. De momento yo creo que estamos... De momento yo creo que estamos... De momento yo creo que estamos... De momento yo creo que estamos haciendo todo perfectamente, o sea, no creo, no creo que nos hayamos olvidado nada, o casi nada, así que... ¡Observantes! ¡Vamos a nosotros! ¡Vamos a nosotros! ¡Vamos a nosotros! ¿Ya? ¿Ya? Parece que sí. Parece que sí. La verdad es que como hacen la cámara en estos juegos cuando tienes la posibilidad de ser zurdo, no me gusta nada. Porque yo no me siento que, como persona zurda que soy, que yo vaya a ponerme así, la verdad. No sé cómo ellos observan eso, la verdad. No podemos pasar, por lo visto, por esta puerta. Pero sí, me tocará cortar algunas partes porque es que si no no vais a poder verlo todo y... Está siendo más largo de lo que pensaba. Mucho más largo de lo que pensaba. Mucho más largo de lo que pensaba. ¿Están siguiendo disparar o algo? ¿Que no se estaba disparando hasta hace un momento? ¿Porque he oído el ta-ta-ta-ta-ta-ta? Ah, eso de ahí. Buen trabajo, gente. Esto de que se quede a veces el robotito este a lo nuestro, meh. No hemos vuelto a bajar, como dice ella, hemos vuelto a bajar y sigue habiendo el camino, ¿no? Vamos a... Ven a Andromeda. ¡Vamos en el aire! Toda esta tecnología está esperando. ¡Suscríbete! Si, como dice ella. No sé, es un poco extraño que todo esté aquí como por alguna razón. Algo... Debemos estar cerca. No hay una pregunta. Este es el corazón del baúl. Nunca he visto algo así. Todos los cómodos están cerrados. Eso debe ser el consulado de la lockdown. Porque el mundo... No porque el mundo les hizo así o por cosas así, no. Son los malos porque hacen cosas malas y ya está. Curioso que me están dejando ir por todo aquí, ¿verdad? ¿Tiene alguna razón de ser? No, no parece. Bueno, no podemos avanzar más de ahí. No sé si os fijáis. Tenemos un techo de estos invisibles. Bueno, esto es hacer el imbécil. Bueno, parece que el ser que no podemos... Ver nada. No creo que podamos burnar por eso. Ah, un contenedor. Con nosotros en las guías. 100 puntos de los relicarios. Estupendo. Estupendo. Bueno, perdonadme si los llamo... Delictos o delicarios o dependiendo, ¿vale? Y bueno, pues nada. Vamos a ver qué nos depara. Muchos pensamos, Sam. No es conocido. Aunque parece relacionado con el lockdown, un estudio en profundidad puede revelar su propósito. El sistema de lockdown está deshabilitado. El baúl y el procesador de atmósfera deberían volver a la operación completa. Ryder, has fijado el lockdown, ¿no? El lugar todo está enlazando. ¿Cómo nuestras lecciones están fuera de la gráfica? Realmente, realmente fuera de la gráfica. Si volvamos a la línea, deberíamos estar bien... ...y... Ryder... ¡Vamos! ¡Pibby, vuelve a la entrada, ahora! ¡Lo veo! ¿Qué es esa cosa? ¡No lo riesgas! ¡Vamos! ¡No lo riesgas! ¡No lo riesgas! ¡Esto sería bueno de escapar, Ryder! ¡No lo riesgas! 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 ¡Por qué no sepa aquí! ¡No lo riesgas! ¡Y lo riesgas! ¡No lo riesgas! ¡No hay tiempo tampoco! ¡Ya quedaría! ¡Ya quedaría 1000 km3m3m5m5m3m3m3m2m3m4m2m3m4m4m3m2m3mm2m3m!!!! ¡Está llegando! ¡Está agregando todo el molde! ¡No ha matado nada de su peso! ¡Sí, como nosotros! ¡El barrio ha ido! ¿Quieres esa cosa? ¡Gracias! Esa es la puerta de la entrada, casi ahí. Estamos casi cerrados. ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡PB! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al grávido! ¡B! ¡Está cerrado! ¡Vamos algo debajo! ¡Vamos! 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 ¡Eos! ¡Vamos! 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 ¡Ciutel procesador que vemos había tratado de cosas unirantes lojamos, pero tal vez suertgoró! ¡ estosINGS se encuentran ingresos ciertos a través! ¡Que! Todavía tutaj hay 4B. ¡Vamos! Es diferente. ¿Le parece activa? Debemos ver. ¿Sam? ¿Mam? Extrapolación. Estas coordenadas están cerca del espacio que actualmente hemos observado. Mártelo en nuestras cartas. Necesitamos más para seguir. Vamos a la superficie. Podría usar un poco de aire fresco. A mí sí me pareció curioso y ya os digo. Como siempre he dicho, me parece una desfachatez que... ¿Qué pasa con ese cielo? ¿Cómo? Ningún procesador de atmósfera trabaja tan rápido. Si este efecto sea representativo, Pathfinder, los patentes de aire y los moestros mostrarán una mejora noticia. Eos podría apoyar un desplazamiento. ¿Qué pasa con el desplazamiento? No, sin las estuñas, será una dificultad durante un tiempo. Podemos hacerlo. Esta tecnología remnant podría ser la clave para nuestra salvación, si podemos controlarlo. Es cambió las planetas de todo. Vamos a ir más rápido. Tenemos un lead. Sam marcó la pieza en los gráficos. El sitio está activo, lo que sea. ¿Quién sabe qué encontrarán ahí? ¿Nos? ¿Quieres venir? Quiero saber lo que hace el remnant tic. Tienes una clave para su tecnología. O sea, una barra de crowbar, al menos. Dicho así. Bienvenido a la mesa. Vamos a darte un título de trabajo fácil para ir por tu búnk. Solo necesito un desplazamiento. Datapad. Tufruz. Llamar. Eso lo hará. ¡Oh! Voy a contarte con ti! Bueno. Esto va a ser interesante. Que tal. Y aquí está. Toda la lugar para estar llevando a la viabilidad a un ingredible sitio. Tenemos ya una vista idólica. Estaba notado. Tampist. El Abbot está a las filas con los her деньги. Los podios están en la zona y listos. Vamos a hacer que suceda. Pero bueno, lo vamos a dejar para el episodio siguiente. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle like y suscribiros. Adiós.